Mi sentimiento No está en debate Oh, mi Dios Tu tienes un encanto que me incita a que posee la integridad Y esencia de mi interior Tu cuerpo es el complejo testimonio de las ganas Que resaltan las obsidias de este amor La vida me ha jugado una aventura Y he escrito una novela sin felicidad, mi amor Me muestra como un lobo solitario Como iluso enamorado acompañado del dolor Y no está de más decirte En cada noche te sueño con emoción Y aunque esos momentos no existen No es complementa la validez de mi ilusión Nací para por ti sufrir Mi alma sumergida en los saltos de mi aflicción Crónica lograta de mi vida Un protagonista que mendiga por su amor Mi felicidad no existe Si de mi novela Mi rival es quien quise ser yo Oh, mi Dios Mi Dios La vida me ha jugado una aventura Me ha escrito una novela sin felicidad Mi amor Me muestra como un lobo solitario Como iluso enamorado acompañado del dolor Y no está de más decirte Que en cada noche te sueño con emoción Y aunque esos momentos no existen No es complementa la validez de mi ilusión Nací para por ti sufrir Mi alma sumergida en los saltos de mi aflicción Crónica lograta de mi vida Un protagonista que mendiga por su amor Mi felicidad no existe Si de mi novela Mi rival es quien quise ser yo La vida me ha jugado una aventura Me ha escrito una novela sin felicidad Mi amor Me muestra como un lobo solitario Como ilusión enamorada acompañado del dolor La vida me ha jugado una aventura Me ha escrito una novela sin felicidad Mi amor Ahí me muestra como un lobo solitario Como ilusión enamorada acompañado del dolor Me muestra como un lobo solitario Me muestra como un lobo solitario Me muestra como un lobo solitario Mi amor